A mí no me importa si yo no le gusta que tú estés conmigo Ellos ya quisieran ser como nosotros, déjalo mordido A mí no me importa si yo no le gusta que tú estés conmigo Ellos ya quisieran ser como nosotros, déjalo mordido Dile que tú estás conmigo, que por mí que se queden bien mordidos Que tú la pasas bien y yo es también aburrido Que yo lo tengo loco pero de nadie me fío Y si se pasan de la raya se buscan un lío Ellos viven nerviosos y tú y yo tranquilos Ellos aborrecidos y nosotros con mucho estilo Le paso por el lado y en la cara me le río Ustedes siguen cómo va que yo estoy pa' los niños Ellos a ti no te dan na' Ellos a mí no me dan na' Si no tienes nada que aportar Pues dile que conmigo no se puede inventar Ellos a ti no te dan na' Ellos a mí no me dan na' Si no tienes nada que aportar Pues dile que conmigo no se puede inventar Así que mami, déjalo que hablen tú tranquila Nosotros somos VIP, ellos hacen la fila Nosotros somos de verdad, ellos son de mentira Hablan tanto de mí que a veces pienso que me admiran Por eso siempre sigo así, no me es loco Porque hay que estar contigo es como pegarse en la loto Detrás de tanta envidia y algo que yo noto Que en el fondo quisieran ser como nosotros A nosotros no me importa si a ellos no les gusta que tú estés conmigo Ellos ya quisieran ser como nosotros Déjalo mordido A mí no me importa si a ellos no les gusta que tú estés conmigo Ellos ya quisieran ser como nosotros Déjalo mordido Ellos a ti no te dan na', ellos a mí no me dan na' Si no tienes nada que aportar Pues dile que conmigo no se puede inventar Ellos a ti no te dan na', ellos a mí no me dan na' Si no tienes nada que aportar Pues dile que conmigo no se puede inventar Déjalo mordido Estamos solitos tú y yo Déjalo mordido Por allá por Nueva York Déjalo mordido Y también por Ecuador Déjalo mordido Déjalo mordido J. Cruz Déjalo mordido J. Cruz Déjalo mordido Déjalo mordido Baby No estás mordido No pelees más No, 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 presión, no aguantan presión J. Cruz Tú estás molido Y yo estoy pa' lo mío, pa' lo mío Ya llevo más Ya te vas, ya te vas